... Bueno, sí, la verdad que siempre un gusto recibir al senador acá en Casa del Bicentenario, a Guillermo Cornalia, ya siempre decimos que es un amigo, más que ya un compañero de política, y bueno, viene con su aporte mensual como corresponde a todas las instituciones, ¿no es cierto? Y que bueno, hoy le ha tocado al Zanco, como le toca en todos los meses, que es la única institución que tenemos fija mensual, le ha tocado al Club Argentino con la guardería y la fiesta del disco que había quedado pendiente de hace un mes atrás, le tocó al Centro de Jubilados y al Grupo de Estrellas Amarillas. Así que bueno, eso es el aporte mensual que trata de realizar el senador, más algo siempre que trata de aportar al municipio, ¿no es cierto?, para que nuestras instituciones tengan algún ingreso extra durante todo el año. Bien, bueno, respecto a lo que tiene que ver con la actualidad de las instituciones, le decíamos, me decía el senador, tenemos varios pedidos, vamos a ir cumpliendo, ¿ustedes canalizan alguno de esos pedidos? Normalmente tratamos de canalizarlo por medio del municipio, se lo trasladamos a él, miren, las necesidades de cada institución y bueno, por lo general sabemos que todas tienen prioridad, pero a veces hay alguna que tiene más prioridad que otra por algún hecho puntual y bueno, ahí se va tratando de realizar esos aportes. Pero bueno, la idea es que después en el transcurso del año lleguemos a todas las instituciones. Bueno, ahí charlaba con Claudio Luchetti porque fin de semana hay karting, arranca el año deportivo para el gigante de las paredes. Sí, han trabajado mucho los muchachos del Motor Club, la institución más nuevita que tenemos dentro de la ciudad, están trabajando también en la personería jurídica y realmente lo están haciendo muy bien, el nuevo grupo de trabajo, han dejado dentro del predio, el circuito en óptimas condiciones, el fin de semana estuvieron dando pruebas y hubo más de 70 karting usando las instalaciones y este fin de semana que viene es la primera del año para la ciudad de las parejas, creo que va a haber unas 4 o 5 competencias durante todo el año en donde como siempre tratamos de seguir con el objetivo de que alguna institución se beneficie con la explotación del bufe, siempre apuntamos a los chicos de quinto año de las distintas escuelas de nuestra ciudad, ya que es una fuente de ingreso para su viaje, para su fiesta de egresados, así que ahí tratamos de llegar. En plano político le preguntamos al senador, el justicialismo dentro del departamento y en la provincia, ¿es difícil que vayan todos juntos? Bueno, se están hablando, se están haciendo reuniones, el ideal sería que vayamos todos juntos, sabemos que es muy difícil, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando en estos días... ¿Encuentra un referente político a nivel provincial que los represente? Digamos, no está fácil buscar un nombre si este es el referente político del justicialismo. Yo creo que en las distintas líneas que tiene el justicialismo, cada línea puede tener un referente y después estará a la altura de cada dirigente en el consenso para el armado de las listas. Es una vieja discusión dentro del justicialismo, ojalá que prive el sentido común y podamos estar todos unidos, ese sería el ideal. Creo que también los diferentes partidos políticos hoy están buscando esa figura, como decís vos, dentro del justicialismo, los otros partidos políticos también buscan su figura como referente. Creo que todos tienen también sus distintas líneas y buscan su unidad en cada partido y hay conversaciones y reuniones. Y bueno, se empieza a trabajar y a calentar motores, digamos, en lo que va a ser un año político, un año electoral, que sin duda no podemos mirar para el costado, sin duda ya se empieza... Para los que estamos en funciones se mezcla la parte de función con la parte de política electoral, que lógicamente hay que hacerlo fuera de la función para que tengamos el tiempo y el aire necesario para que esto no se debilite. Una última, una semana compleja otra vez con medidas de fuerza. Ustedes están en condiciones como municipio de otorgar el aumento que pretende el Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Cómo viene esa historia, digamos? Los municipios de la provincia y las comunas de las provincias están todas en situaciones que se pone complejo. Yo creo que cualquier situación de aumento en los porcentajes que se están hablando, yo siempre digo lo mismo, para el empleador es un montón de dinero y complica el funcionamiento y para el trabajador no repercute en el bolsillo. Dentro de esa puja acataremos lo que dice Festran, esta tarde hay una reunión a las 15 horas en municipios y comunas de dirigentes, de presidentes de comunas e intendentes para sacar alguna medida, digamos, que se le acerque a Festran a ver si se puede evitar esta medida de fuerza. El paro complica en la semana, con el feriado, mucho, digamos. Muchísimo porque es miércoles... Inactivo. Son 48 horas miércoles y jueves, el viernes es feriado, complica porque también lógicamente después para recuperar tiempo hay que salir a hacerlo fuera de los horarios normales, eso implica un costo de hora extra importante, pero bueno, esta es la situación actual planteada, veremos de acá el miércoles cómo se desarrollan las distintas reuniones y gestiones para tratar de evitar este paro. Ustedes están al día y el sindicato dijo solo hay alguna adeuda en algún tema de ropa. Sí, ya está comprada la ropa, llegaba este viernes creo, ahora bueno, con este feriado, pero llegaba esta semana, nosotros le estábamos entregando la muda de ropa semana que viene, así que... Nada, digamos, ustedes están al día. No estamos al día con sueldo, siempre el día 30 se paga normalmente y hace ya muchísimo tiempo en la Ciudad de las Parejas, sueldos, aguinaldo en su momento, en ese sentido, pero bueno, la medida viene a nivel provincial y a veces también hay que acatarla, ¿no es cierto? Los muchachos también de acá del gremio responden al gremio arriba y a veces saltar la línea les trae muchas complicaciones también a ellos. Gracias, Intente. No, no, gracias a ustedes y veremos, como te decía antes, cómo se desarrolla esta semana para ver cómo podremos realizar los servicios con la mayor normalidad posible. ¡Gracias!